Va, entonces digamos, vamos a crear una aplicación en Ardion solo Entonces creo una aplicación Java E, un Enterprise Application, vamos a crear Entonces Y aquí le vamos a poner como se llama Login, vea Login App, o como se llama Aplicación Ejemplo, vea Va Primero, vea, entonces Bueno, voy a utilizar el estándar ya de 6 y todo Voy a crear los dos proyectos, vea, el EJB y el Guardia una sola vez En una sola pasada le doy Finish Va, entonces me crea, si se dan cuenta Le voy a cerrar estos dos No, este sería Entonces me crea tres proyectos, vea Este sería la, este, con este voy a darle run y voy a ensamblar la aplicación Esta es la lógica del negocio, esta es la web, vea Entonces hagámonos la lógica del negocio, digamos, vea Primero Vamos a crear una Entity Clases from Database Vamos a crear una Entonces selecciono una conexión de la base de datos que tenga Bueno, en este caso tengo varios pools, si se dan cuenta Pero vean Yo quería utilizar ya, no un pool que ya existe, sino que algo nuevo, vean Que aquí al final, vean New Data Source, vean Entonces le vamos a poner JDBC Este, se llama, ¿cómo se llamaba? Aplicación ejemplo, vean JDBC App, nada más, vean Y aquí selecciono la conexión que voy a usar, vean Vale, entonces ahí tengo varias tablas, vean Ahí está la tabla de, de, ¿cómo se llama? La tabla de usuarios, que es la que vamos a hacer la validación, vean Entonces sería, digamos, usuarios, ¿dónde está? Esta tabla, vean La tabla de usuarios está amarrada con la tabla de personas, vean Entonces voy a crear dos entidades, vean Un objeto para personas, para la tabla de personas Y otro objeto ya para lo que sería los usuarios, vean Ahí siguiente, vean Vale, aquí le pongo un nombre al paquete, vean Entonces aquí le voy a poner Entidades, vean Se chequeó todas estas anotaciones, vean Para que me generen los Named Query, digamos Siguiente, vean Le voy a, voy a trabajar en modo Lazy y como un Lista, vean Y voy a utilizar los Nombres completamente calificados de la base de datos Y algunos atributos para regenerar las tablas, si se requiere, vean Le doy Finish Va, entonces ahí me va a generar las dos entidades, vean Ya tengo mis dos entidades El de personas, vean Si se dan cuenta, el de personas Tiene ahí el doy, los nombres, los apellidos Y tiene las validaciones, vean, las longitudes y todo eso, vean Y tiene también el listado de usuarios De usuarios asociados a esta persona, digamos, vean Vean, por otra parte también están los usuarios que este van a utilizar para el proceso de login, vean Entonces tengo acá, vean El usuario que tiene el ID, el login, verdad La clave, el correo, verdad Y tiene la persona asociada a ese, ¿cómo se llama? A ese usuario, pues, vean Vale, a estos se le conocen como entidades de JPA, ¿verdad? Que ya persisten en API, vean Entonces lo genera, si se dan cuenta, la herramienta en sí, vean Vale, entonces para accesar a estas entidades Se utiliza un objeto FACADE O un EJB, vamos a utilizar un par de JBs para accesar a esos dos componentes Entonces le voy a decir nuevo, ¿verdad? Otros Voy a crear prácticamente los componentes de acceso a datos, ¿verdad? Entonces me vengo aquí en, ¿cómo se llama? Enterprise ya va, bueno, sería en persistencia, sería Y aquí le digo, eh Sería, ¿cómo se llama? JPA controller classes from entity classes, vean Va, entonces voy a utilizar esas dos que tengo ahí Y lo voy a meter aquí en FACADE Le voy a dar finish Vale Y aquí están los controladores prácticamente para esa parte, vean Pero estos controladores son muy viejitos, hombre Me generó los viejitos Es que hay dos tipos de controladores Uno que uno maneja toda la transacción Y el otro que el contenedor la maneja Prefiero eso Aquí la relleva, vamos a borrar esto de acá Voy a borrar y solo bajar las entidades Voy a intentar otra vez Quiero ver Ah, es que ese me lo va a generar Aj, es que ese me lo va a generar Aj, aj, aj En persistencia está Ah, no, es session bin from entity classes Es la cosa Ese sería Va, entonces si aquí le pongo FACADE Y le voy a generar Bueno, sin interfaz Voy a utilizar un singleton Sin interfaz Local De esa manera O si yo prefiero Puedo chequearle acá Local o remoto Para si voy a utilizar un cliente en swing O algo así Digamos que solo sin interfaz Le doy finish Va, estos si ya son los que yo necesitaba Entonces aquí tengo Personas FACADE Entonces Aquí estoy inyectándole El entity manager De un solo, verdad Bueno, aquí se lo estoy inyectando El entity manager Y acá tengo Cómo se llama Estoy extendiendo esta clase A extra FACADE Y este extra FACADE Tiene todo prácticamente El crear, editar, remover Tiene el find Por ID, verdad Find all Y todas esas cosas De un solo Vaya Entonces ahí ya tengo La capa de fachada Tal vez para el proceso de login Voy a editar El usuario El FACADE De usuario Lo voy a editar un poco Y vamos a crear Agregar otro método Acá Entonces le voy a agregar Public Este Voy a devolver Voy a devolver Un objeto usuario Usuarios Y entonces le voy a decir Validar usuario Que es el que estamos Programando nosotros Validar Usuario Y voy a pedir Como entrada Un string Sería el login Y otro string Con la clave Y entonces aquí Bueno primeramente Creo un objeto usuario Vacío Y lo retorno Esto es para poder compilar Ya de una vez por todas Vale Entonces ahí lo retorno Entonces aquí ya vengo De un mitraicache Por ejemplo Vale Quizás en este Afterfakei Voy a agregar un Logger por acá Para poder Loggear cualquier cosa Logger Logger La aplicación por acá Vamos a ver En cual era Que lo tenía Aquí creo que está En una que decía Este Creo que está Un archivito De configuración Solo lo voy a copiar Y son estos dos Lo voy a copiar Lo voy a copiar Lo voy a pegar acá Y lo voy a editar Entonces Voy a editar este archivo Para decirle que el paquete Que yo necesito Es el de entidades Para que me logue Lo que es entidades Y que me logue Lo que es este Acá Va entonces Ya regreso acá Entonces yo le digo Logger punto Verdad GetLogger Y que le digo Abstract Parquei Punto Plata Va entonces Y le hago Lo pongo de tipo Private Estático Para que sea solo uno Por toda la clase Y aquí le voy a agregar Un método Getter Solo para el logger Digamos Para poder usarlo Es de todos Los facades Que tenga Entonces aquí tengo Mi facade Usuario Y tengo Validar usuario Entonces digamos Que acá En caso de que haya Una excepción Le digo Verdad GetLogger Punto Error Y aquí le digo Error Al validar Al usuario Error Al validar El usuario Dos puntos Más Logging Más Y aquí ya le pongo Unos dos puntos Y un espacio Digamos Vale Y entonces vengo acá Y digo Bueno vamos a Ejecutar un query Entonces digo yo Bueno vamos a ejecutar Un query Verdad Yo le digo Bueno Le digo GetEntityManager Verdad Punto Verdad Este Create Query Digamos Create Query Y le digo Acá Verdad Entonces para poder Accesar Este Los queries Lucen más o menos Así Verdad Yo le digo Seleccionar un objeto From Los objetos De tipo usuario Digamos Entonces aquí Sería parecido a este Más o menos Parecido a este O agregamos Un named Query También Ahorita lo voy a hacer Así con un query Normal Entonces Select U from Usuarios Web U.login Va a ser Login Verdad Y además U. Quiero ver Cómo se llamaba Clave Creo que era Y U.Clave Verdad Bueno aquí le vamos a dar Un enter Para que nos pueda ver Si no nos va a ver En un punto clave Verdad Y aquí me hace falta Que cosa Bueno Aquí nada más Importar la clase Verdad Esta Java Ex Persistent Query Verdad Entonces Lo que estoy haciendo Acá en esencia Es ver En vez de hacer Un select De asterisco From la tabla Yo estoy haciendo Un select Sobre un objeto Verdad Seleccionarme Todos los usuarios Que cumplan Con que el login Es el login Que yo le voy a proporcionar Y la clave Que yo le voy a proporcionar Verdad Y ahí le paso Los parámetros Y le digo Verdad Es parecido Al SQL Si se dan cuenta Y le digo Set parameter Verdad Y le digo Acá Va a ser Login Y aquí le voy a escribir El login Verdad Y le dice Query Verdad Punto Set Parameter Verdad Y aquí sería La clave Verdad Y le paso La clave Y después Le digo Yo Va a user Va a ser Igual Verdad Entonces Le digo Query Punto Verdad Get Single Resolve Verdad Entonces Aquí le hago El CAS Para que yo se Que es un objeto Usuario Y ahí me va a devolver Si Si encuentra El usuario Con eso Login Y clave Me lo va a devolver Si no Me va a devolver Null Entonces Si es Null Entonces Ya no voy a poder Voy a saber De que no existe Un usuario Con esas condiciones Va Entonces Ahí ya tengo Entonces Ya tengo Mi query Diseñado Con ese Voy a validar Dice Va Siguiente Etapa Ya tengo Aquí más o menos Montada Mi Bueno Acá Tal vez Aquí en esta parte De aquí Puedo decir Va Para ver Si Si vienen Podemos poner Un logger Decimos Si user Diferente De null Entonces Imprimo acá Entonces Digo Ah Entonces Logger Getlogger Punto info Usuario Usuario Encontrado Dos puntos Más Aquí le pongo User Bueno Esto Ahí me va a mandar Un mensaje Si lo encontró Para eso Para tener Evidencia De que funcionó O no funcionó Va Aquí tengo Mi JB Entonces Tengo Las entidades Generar Las entidades Generar El FACADE Generar El query Dentro De usuario FACADE Que es este Que tengo Acá Y hoy Me paso A la aplicación Web Digamos Entonces Aquí en la aplicación Web Propiedades Vean Le digo Frameworks Agrego El framework De faces Vean Faces Le digo El 2.1 Que tengo Ahí Le agrego Primefaces Digamos Y le configuro Aquí Que va a ser Asterisco Punto Jsf Digamos Y le doy Ok Por ejemplo Va Entonces Ya tengo Ahí Faces Entonces Ya vengo Yo acá Y Sería Esta Index Abro La página Esta Index Que tengo Acá Para Ya Crear El Formulario De Login Vean Va Entonces Aquí Ya tengo Mi Ya me Creo Una Como Mi Plantilla Ahí Ver Entonces Login Formulario Login Entonces Hago Tengo El Hbody Entonces Tengo Creo Un Hform Perdón Y De ahí Empiezo Como Se llama Creo Mi Agrego Las etiquetas De Como Se llama De Prime Faces Quiero Ver Ah no Ya las Tengo Ahí Ya las Tengo Agregadas Entonces De ahí Como Le dije Soporte Prime Faces Ya me Lo Agrego En Ese Index Le Digo P2.PanelGrid No Sería H2.PanelGrid D2 De 2 Columnas Columns Que sepa Ser D2 Digamos Y aquí Agrego Llava Entonces Digamos H2.OputLabel Y aquí Le digo Este Value Aquí Sería Como Era Que Login Manejábamos Un Usuario Dos Puntos Y aquí For Verdad Este Sería Como Sería Usuario O Como Lo Manejábamos Login Creo Que Se llama Allá Login Cierro Acá Entonces Le pongo Ya digamos Este H2.Puntos Input Text El Value Lo voy a dejar Ahorita Así Sin Nada Y De ahí El ID Le pongo Un ID Que Sería Login Digamos Este ID Puede ser Realmente Cualquier Nombre Y Y Misma Historia Después Copio Este Live De acá Y Solo Que Aquí Sería Clave Y Aquí Le pongo Clave Y Aquí Sería Password Como Lo Manejábamos Quiero Ver En Entidad Lo Manejábamos Como Login Clave Clave Y Aquí Enero Un H Dos Puntos Input Secret Para Que Como Es Y El Value Y Sería Clave Vale Los Dos Son Obligatorios Aquí Entonces Aquí A En Yo Le Digo Bueno Mi Login Required Si Estrube Es Requerido Y El Required Message Aquí El Como Se llama El Usuario Requerido La Misma Historia Para La Clave Entonces Required True Y Ahí Como Se llama Required Message La Clave Requerida Y Me Pongo Acá Arriba Del Panel Grid Pongo Acá Como Se llama Un H Dos Puntos Message Para Que Me Muestre Los Mensajes Terror Que Vayan Saliendo Y Después De Eso Pongo Mi Botón Por Acá Puedo Poner Un Command Button Digamos El Value Digamos Que Diga Cómo Se Lama Conectar Y De Ahí Cómo Se Lama El Action El Método Que Vamos A Utilizar Va Entonces Me Vengo Y Hoy Ya Tengo Esa Parte Tengo El Index Y Me Vengo Por Acá Y Creo Otro Verdad Me Vengo Allá Va Ser Ver Faces Y Creo Como Es Un JSF Manager Bin Y Aquí Le Lo 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 Creó Y Después De Eso Como Se Me Vengo Y Creo El Manager Bin Vale Digo Otros Ya Server Faces Manager Bin Login Bin Login Bin Y Un Lo 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 A Adicion A Faces Config Y Va A Ser De Tipo De Request Va Ser Voy a Poner Login Bin fin entonces aquí para como tengo que mandarlo a una mi página cuando llegue entonces creo una mi carpeta acá en el vuelo a peter otros poder a peter y aquí me creo otra página de otros ya va a ser perfecto le digo ya va a ser perfecto jsf page y que le dio a esta va a ser la principal digamos entonces aquí vamos a poner página principal y le pongo página principal seguido de eso entonces ya podría venir acá y abro login bingas entonces aquí me empiezo a programar digamos como yo te iba a necesitar vaya se acuerdan que lo que lo que yo voy a trabajar o sea lo que me va a devolver ese método de validar es un objeto usuario entonces voy a ocupar un objeto usuario usuario de entidades aquí le voy a poner urgen va entonces acá me voy a crear lo que te dice ter de ésta de este usuario leo greter y séter de urgen yo serba va entonces aquí incurren yo ser con el éter voy a escribir lo siguiente así le voy a decir urgen yo serba va a ser igual a ningún usuario y seguido de eso como se llama le voy a decir urgen urgen punto set quiero ver solo estos tienen el id pero usuario era la entidad y tenía asociado a una persona por medio del duit ah va entonces regreso donde está aquí vea lo bienven entonces le digo urgen user punto verdad set duit y el duit es una persona osea lo ha mapeado con la columna duit pero es realmente una persona voy a crearle una persona vacía vea de esa manera esa es la entidad entonces ya tengo ahí voy a guardar la información vea en de cada uno de los campos del formulario vea entonces y también voy a inyectar aquí le voy a decir voy a consumir un jb para poder consumir el método de validar vea entonces yo le digo acá col enterprise java bin y le digo vale la enterprise java bin el usuario facade sin interfase esta bueno entonces ya tengo mi mi situación acá y le vamos a agregar un logger todavía private static logger y aquí le digo get logger y aquí sería log in room ah bueno aquí no le hemos agregado al proyecto de web la librería correspondiente entonces le agrego la librería correspondiente de log4j verdad y agrego la configuración como aquí llevo la configuración en el otro verdad acá entonces le voy a agregar acá que aparte de facade también que me loguee lo que dicen beans ¿verdad? unos beans de esos de manager beans va entonces eh quiero ver aquí que está mal private static ah no este es este importe está malo va entonces solo le hago el import que es va ahí está va entonces voy a socio voy a mi página index donde tengo el login va entonces tengo que asociar prácticamente el usuario de cómo lo voy a asociar le voy a decir vea este donde está el login vea lo vamos a asociar a le voy a decir login bueno login bean este current user y lo voy a asociar a lo que sería login vea de esta manera ¿verdad? la misma historia con la clave entonces vengo yo y le digo lo voy a asociar a login bean eh punto ¿cómo se llama? current user y clave vale entonces ahí ya lo capturo prácticamente y la acción vamos a crear un método para la acción ¿verdad? en el login bean me creo mi método por acá que diga vea public string validar usuario ah ahí acá vengo y digo en el string en caso de este es hello com vea hello com ¿a dónde lo voy a mandar? en caso de fracaso le voy a mandar otra vez a index sería index punto bueno index sería porque aquí ya están en el jsf2 ya están predefinidos todas las rutas de navegación entonces solo mando a index ¿verdad? y entonces le pongo aquí vea faces redirect redirect igual ¿verdad? true le voy a mandar a ese ¿verdad? en caso de fallo y aquí retorno ¿verdad? retorno au con vale y ahí vengo y manejo por aquí puedo manejar un mitral cache aunque no es muy necesario porque hay varias ciertas validaciones en faces ¿verdad? y aquí le vengo y le digo bueno entonces digo lo siguiente ¿verdad? aquí ya cuando estoy en esta parte del validar usuario es porque ya cumplió que el usuario y password son diferentes de null digamos vea porque si no se va a quedar ahí mismo en la pantalla debido a que le puse required true a los dos campos ¿verdad? entonces acá en teoría ya los tendría listos ¿verdad? y aquí le puedo decir yo ¿verdad? current user igual ¿verdad? o pongo o creo otra nueva instancia de usuario digamos una instancia de usuarios digamos este este es login ¿verdad? igual o no como se llama? L le voy a poner igual le digo este el facade que tengo que es usuario facade usuario facade punto ¿verdad? validar usuario ¿verdad? entonces aquí le tengo que dar el login ¿verdad? el login ¿verdad? lo voy a sacar lo voy a sacar de get get current user punto ¿verdad? get este login ¿verdad? y del otro lo voy a sacar de get current user punto ¿cómo se llama? get clave ¿verdad? va entonces ahí la siguiente etapa es la siguiente vengo y digo si ¿verdad? L es diferente de null ¿verdad? o sea si me retorno un usuario válido a completo entonces en ese caso lowcon ¿verdad? voy a cambiar a lowcon ¿verdad? lowcon va a ser este no sé digamos principal creo que era entonces sería así ¿verdad? app principal ¿verdad? y aquí le voy a poner este faces y un redirect igual true entonces ahí me va a llevar a la página principal ¿verdad? y aparte de eso voy a venir acá y voy a voy a decir cómo se llama puedo meter en sesión el usuario ¿verdad? digamos así ¿verdad? digamos así ¿verdad? aquí está y aquí sólo voy a poner un sublogger punto error digamos este error en el proceso en el proceso proceso de login ¿verdad? pero acá aparte digamos que sigamos que si viene nulo el usuario ese ¿verdad? el que estamos buscando entonces aquí puedo decir ¿verdad? faces faces context punto ¿verdad? getCurrentInstant addMessage y aquí este sería ¿cómo se llama? bueno este dijimos que era nulo podría ir nulo este error 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 ¿verdad? ahí hacer login aquí le decimos nulo faces message sólo con el sumario vamos a decir acá usuario y password usuario clave válido o podemos especificar más ahí depende si hacemos más validaciones especificamos más vale y entonces se dan cuenta en teoría debería de funcionar entonces le doy acá clic derecho rumbo y esa forma de programar que hiciste es en un lado el mismo en el otro lado y en el otro lado no se que ya lo quise hacer ah el método no le puse o sea que estoy trabajando solo con los estándares vea con JPA para la persistencia con Java Server Faces para la parte interfaz gráfica y estoy trabajando con EJB ¿y eso no debe trabajar nosotros? y esto es otra forma es una forma válida de trabajar digamos utilizando solo los estándares digamos no pero ¿cuál es el alineamiento? que te vas a decir ¿cuál es el alineamiento? es que realmente el alineamiento va a ser dependiendo de qué aplicación si es una aplicación bien sencilla te puede ir hasta con JCP o con CERBLES digamos o sea realmente es de decidir o sea dependiendo de la necesidad aquí me hizo falta fíjese decirle login bin para un alineamiento algo yuca mejor quizás con Faces digo yo va y eso me hizo falta hacerle el bin bin de validar usuario que no lo haya hecho bueno entonces ya podría en teoría refrescar acá ahí está bueno entonces aquí vengo y un usuario válido pero yo no sé que usuarios tengo ustedes a todo esto veamos pero es un usuario que era usuarios 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 creo que es sería test test digamos vale aquí me redireccionó otra vez vean entonces es como que ocurrió algún problema por ahí vean vean no resulte no ajá no tuvo ningún resultado o sea no retornó ninguna entidad vean pero me pintó algún error acá en el formulario no vean es porque como estoy utilizando el modo este del estoy en modo request vean entonces tendría que haberle mandado de alguna manera para pintar ahí vean vale yo creo que me equivoqué de tabla fíjense quizás es entonces esta la de usuario voy a ver revisemos la entidad está apuntando a la tabla de usuarios por eso entonces es esta tabla la que tendría que haber dado y tengo aquí este cuan welcome 1 probemos primero que valide y después vamos a ver cómo lo arreglamos para mandarle un mensaje de error adecuadamente ahí está entonces ahí me mandó principal vean ya se logró loguear entonces acá tal vez lo quería falta es meter en sesión ahí el nombre del usuario para que lo pinten y bienvenido sutanito vean vamos a decirle que no estén en ricos sino que está en sesión para que para que me muestre el mensaje porque ahorita no me lo está mostrando volvemos otra vez acá vean digamos que pongo una contraseña no mala vean le doy de acá ah ya sé por qué no lo está haciendo es que le estoy dando redirect vean ese es el problema entonces en el login bin en el en el outcome este solo va a ser index nada más vean solo lo voy a mandar a index pero sin redirección en el otro caso si para la parte del principal si lo voy a mandar así entonces vamos a probar otra vez vean ese creo que fue el clavo que pasó fíjese que aquí tal vez le voy a agregar el en la parte esta del le voy a agregar acá un descriptor de graphish porque me está dando problema en eso entonces le voy a decir graphish descriptor de graphish para web y le voy a agregar acá el contact root porque ese es el problema que me está dando ahorita entonces le voy a decir pleca ehh app de ver app le voy a agregar lo vamos a poner entonces le voy a dar rum pp 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 otra etapa sería agarrar el el posito este de login bin y decirle acá como ya encontró que el usuario es válido entonces estamos en sesión algo acá entonces creémonos por acá un digamos public void set session value le digo le digo stream name y le digo object value entonces aquí ya le digo a faces context get current instance get external context request request creo que es request request ajá vale aquí obtengo el request le digo http servlet request request igual hago cast ajá y después vengo y le digo bueno con el request y después vengo y le digo bueno con el request servlet request no session sería el otro session ten cuidado te van a esperar la salida no no http session creo que es va entonces ya con ese http session ya solo le digo aquí sesión set attribute el nombre y el valor va entonces ya solo le digo acá vayan set session value entonces le digo usuario y le valore vale entonces ya me vengo a la pantalla principal entonces aquí le digo bueno creémonos acá un y aquí le digo de boca cualquiera parece deportivo bueno entonces aquí ya solo pinto el nombre del usuario digamos entonces yo sé que se llama usuario yo sé que tiene el usuario internamente si buscamos el usuario que es lo que tenía dentro el usuario internamente tiene el DUI entonces espera que me perdí el principal el usuario tiene DUI y el DUI adentro del DUI te voy a ver donde está la cosa y adentro del DUI es un objeto de tipo persona y ese tiene como se llaman nombres y apellido por ejemplo entonces punto nombre y ahí le puedo poner otro de estos parecidos y ahí lo vuelvo a correr y ahí lo vuelvo a correr entonces solo que aquí le podría poner digamos no sé digamos bienvenido si se dan cuenta hizo otro query bienvenido hizo otro query para traer los nombres y todo eso la información de los nombres los apellidos o sea como está interno están amarrados por una llave foránea la tabla o sea de usuarios de una llave foránea hacia la persona entonces con la información de la persona tengo eso esa información lista entonces y ahí está entonces y ahí ya tengo más o menos como una plantilla con JPA digamos sencillita y le vamos a dar un cómic por si la quieren tener para revisarla si también lo grabé entonces aquí le vamos a decir que esta aplicación tiene tiene ¿cómo se llama? es un AR una aplicación completa AR tiene IJB tiene JPA tiene JSF eso ¿cómo? que lo guarde bajo otro nombre diferente algo así de AR JJB JPA JSC ¿y cuál es? ¿qué es JPA? Java Persis está en API API ¿y qué hagan aquí? 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 ¿y qué hagan eso ahí? eso bueno bueno el JPA es lo que hace es una tecnología objeto no, no, no eso se explicó cuando él andaba en el bautizo así que está bueno está bueno está bueno vale entonces el video el video güey el video el video